Doctor, bienvenido en la Cámara. ¿Cómo fue esta elección? ¿Cómo la habló? ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? A mí me pareció una oportunidad maravillosa de venir al Senado, de hablar con los senadores, de escuchar sus preocupaciones y sus visiones acerca de la Corte Constitucional. Yo soy un gran creyente en la democracia representativa, en que las personas que se sientan aquí son personas que representan los derechos y los intereses del pueblo colombiano y para mí fue una oportunidad única de escuchar las visiones de los senadores. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo a todos los senadores? Esa es una pregunta buena para ellos. Yo me limité simplemente a responder con franqueza las preguntas que me dijeron, a exponer con claridad la visión que tengo de la Constitución y de su interpretación. Ahí hay un punto en el que yo siempre he mantenido en mis escritos durante los últimos años, que es el respeto a las competencias del Legislativo por parte de la Corte y del Gobierno también. Creo que ese es un punto importante. ¿Qué salen para tus compañeros que estaban en la tierra? Que hicieron una campaña fabulosa, que todos ellos son muy competentes, que para mí es una inmensa responsabilidad el resultar electo en ternas tan buenas, en ternas tan buenas, que eso me compromete y me responsabiliza de hacer un buen trabajo. ¿Qué le sigue ahora a Colombia con esa elección? Pues yo creo que la Corte Constitucional es una institución muy estable, legítima, duradera. Hay que continuar con ese trabajo e intentar hacerlo mejor cada día, con más rigor. Todo es perfectible, entonces yo intentaré contribuir a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo analiza?